Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Vamos con un informe de batalla, un Battle Report. En este caso va a ser entre Soulblight Grape Lords y Mount King of Nargel. Tienes aquí las dos listas, ese fue el mapa. Tres objetivos por cada lado, a partir de ronda 2 se pueden romper según el tiempo que los hayamos tenido en nuestro poder, es decir, controlados los objetivos y no hayamos perdido lo que es el control pues cada vez van puntuando más. Más que puntuando van acumulando valor y luego pues cuando los destruimos canjeamos ese valor dependiendo el tiempo que los hayamos tenido. Entonces tenemos dos ejércitos que realmente pueden hacer cosas, o sea, en este mapa la partida es muy impredecible. Vamos a ver, por una parte Soulblight, llevaba Castelay, el señor vampiro en Dragon Zombie, Manfred, Raducar, bueno Raducar es con una D, que ahí puse con dos, Raducar, una unidad de 20 Grey Ward, dos unidades de cinco Blood Knights, una unidad de 20 zombies y una unidad de 10 esqueletos. Este será el ejército. Es impredecible porque los Blood Knights pueden ir, de hecho en esta partida los veréis en despliegue rápido por el borde y la Grape Ward aunque estaba en mesa realmente también podía salir por tumba al igual que los zombies, esqueletos, etcétera. ¿Y por qué es impredecible también en Nurgle? Bueno, aparte Lord of Affliction puede dar lo que es despliegue rápido y aparte llevaba a su facción para poder mover en fase de... una vez se despliega la partida. Una vez terminamos de despliegar, puedo hacer un movimiento normal con el Lord of Affliction y con las tres unidades de cuatro Pusgoile Blight Lords, que también va acompañados de Orkhods y una unidad de 10 portadores de plaga para cubrir. Entonces como el general es el señor de las aficciones, los Pusgoile también son línea. Entonces era también impredecible porque puedo tener el señor de las aficciones con dos unidades de Pusgoile en un despliegue rápido o tengo la opción de poder mover nada más a empezar, o sea, antes de empezar a hacer ese movimiento pre-partida de 8 pulgadas con esas cuatro unidades. Entonces pues bueno, no sabíamos muy bien cómo iba a quedar la cosa. De hecho, bueno, veréis ahora todo lo que va pasando. Salió el ciclo de Nurgle número 5, que es el que evita que sea menos uno a las cargas y no puede apilar. Por lo tanto, solo tenía un despliegue. Él tenía varios despliegues, tenía tres o cuatro, porque ya por los bichos grandes no podía hacer menos. Tres llevaba. Entonces pues bueno, nada, lo dicho. Partida más o menos corta. Fueron pocos turnos, lo que pasa es que los combates fueron bastante largos y bueno, aquí os lo muestro como siempre a modo resumen. Sabéis que bueno, la calidad y toda esta grabación pues es la que tenemos, pues grabamos como podemos. Y bueno, intento por lo menos que a los que os guste, pero bueno, que os entretenga y que os sirva pues para ver un poco cómo se ha de ser envuelto la partida, tema de objetivos y todo eso que fuimos quemando. Y bueno, esperemos que os guste la partida. Venga, vamos a comentar partida 2000 puntos, Southlite y Maggotting of Nurgle. Cuéntanos aquí tu lista. Pues por Southlite tenemos un general vampiro en dragón que lleva el artefacto, el fragmento de la torre, que básicamente es menos uno para herir a seis pulgadas en combate. Lleva el rasgo de montura para repetir la tirada del daño en el ataque a distancia y de rasgo de comandante lleva el de cargar y correr en el mismo turno. De línea llevamos diez esqueletos y dos unidades de cinco blundais que quedan ahí en reserva porque pocas te la hay. Entonces pueden salir por el tablero. Y ¿qué más tenemos? Veinte Grey War, una de veinte zombis, Raducar y Manfred. Y eso sería todo por Southlite. Aducar y Manfred aquí. Vale, pues por parte de Nurgle aquí tenemos alguna cosa conversionada. Van a ser todo moscas mortales. Entonces bueno, una unidad de cuatro, una unidad de cuatro y una unidad de cuatro. La verdad es que quizás debería haberlas separado, pero bueno, quedó así. Y aquí genera los dos aflicciones. El rival no puede dar habilidades de mando, recibir a siete o a siete completamente. Y es mago. Lleva el hechizo de que hace la enfermedad a 21 pulgadas y las unidades a seis. Y luego lleva a Orgos también, que es general aquí adjunto. Y una unidad de diez portadores. Entonces nada, vamos allá. Hice ya el movimiento prepartida por la observación que lleva. Y nada, salió por cierto, salió el... Claro, sí, voy a empezar porque salió el ciclo número cinco, que es que no puedes apilar y tiene menos uno las cargas y el que no puedes apilar es lo que realmente hizo que me tirara para adelante. Porque no era la idea principal. Así que nada. Bueno, si quieres comentar un poco de mapa, que tenemos seis objetivos. Sí, seis objetivos. Y bueno, ese... El mapa es la fuerza del número. La fuerza del número. Bueno, nada, seis objetivos. Y bueno, vamos a... No creo que ninguno es principal. O sea, en el rodante se puede quitar uno. Y nada, vamos a ver cómo va este primer turno y hacemos resumen como siempre. Bueno, nada, final del turno. A ver, aquí moví, cargué. Eliminé los diez esqueletos. Trabé al... O sea, dejé en combate al dragón, que atacó con las fauces. De las tres, que metió una. Hizo dos heridas. Y no apilé. Preferí dejarlo así y no apilar, porque si apilaba, me iba a pegar con todo el perfil. Y prefiero tenerlo así. Sobre todo porque este siguiente turno va a seguir ahí trabado. Aquí estas moscas terminaron de eliminar los dos o tres esqueletos que quedaban. Y Manfred se fue para allá. Sí, verdad, que Manfred recibió tres mortales y se vino para aquí. Y nada, luego aquí eliminé a los zombies justo. Además, el último cayó con la última herida de los jinetes. Y entre los jinetes y la enfermedad. Y dejaron ahí trabados también en combate a los tumularios. Que en este turno no puedan apilar todavía. Y nada, vamos ahora... Bueno, tengo el control de los tres objetivos. Cumplo la táctica, que era tener dos objetivos de mi lado. Y nada, vamos a ver ahora qué sale en el turno Show Blight. Y muy importante, la iniciativa. Porque a partir de Ronda 2 se pueden romper objetivos. Entonces ahí va a estar mucho la partida. A ver, se dure turno y ver quién empieza Ronda 2. Final de turno Show Blight. Cuéntanos aquí los movimientos. Bueno, pues la tática era ganar el objetivo con un monstruo. Cargó Manfred y lo consiguió. Unas tiradas ahí bastante fuera de lo normal. Los nueve de daño ahí con su gana principal. Y nada, dejó cuatro vivos, se llevó el punto. Salieron Blood Knights por allí. Bueno, no sé qué habilidad tienes. Robillar ejército. Sí, es por decir la corrupción, menos uno a cargar. Tenía menos uno a cargar, menos uno a apilar y la verdad es que... No, a apilar no. Bueno, no podías apilar. Sí, no podías apilar. Y menos uno a cargar. Entonces, nada, se complicó un poco el combate. Estos fallaron carga. Estos llegaron a cargar pero muy justitos. Mataron una mosca. Sí, el dragón. El dragón mató ahora. Y luego, pues el que quedó hizo ahí algunas heridas más. Sí. Aquí apilaron... De hecho esto te vino bien porque así el punto, el objetivo, independientemente de lo que pase ahora. Y aquí las moscas apilaron y destruyeron la Grey Ward así de sopetón. Sí, recibieron ahí tres heridas. Fallaron la carga Raducar también, el no poder apilar ahí pues lo mismo un poco. Sí, Raducar falló la carga de seis. Sí, sacó un cinco. Sí, sacó un cinco real. Pero claro, como es menos uno, no daba. Y entonces nada, cumples la táctica y ahora nos vamos a ronda dos. Y yo necesito un doble turno sí o sí. Si no, vamos a empezar a explotar aquí objetivos por todos lados. Venga. En directo. Un cinco. Pues obviamente me voy a coger el turno. Vamos a ver todo lo que podemos hacer aquí. Vamos a comentar aquí lo que hubo. A ver, por una parte game los dos objetivos, este y este de aquí. En este mapa se pueden quemar más de uno. Y lo que hicimos aquí, estas tres moscas. Karakao, bueno, eran... Eran cuatro. Eran cuatro. Raducar se cargó una y ellas a Raducar. Sí, dieron más una a salvar, eliminaron a Raducar. Los lobos también apilaron ahí. Y nada, murió una y dos heridas para allí. O sea, Raducar hizo ocho heridas. Luego... Bueno, aquí estos estaban un poquito más para atrás. Y nada, aquí al dragón que tiene nueve heridas, ¿no? Correcto. Porque bueno, entre las mortales, en la carga... Más todo eso y tal. La táctica fue ponerse la lanza salvaje. Tener dos unidades en el otro campo. Por lo tanto, esa unidad y esa otra que estaba ahí justa para no pasarse. Y bueno, básicamente aquí estos dos héroes se intercambiaron. Vieron aquí y por aquí. Y invocó tres de rusletes por si, bueno, salía algo por tumba o así. Pero bueno, lo que salió por tumba realmente salió aquí. A nueve. Y ahora es el turno Showblight. Es donde va a intentar, pues bueno, este objetivo ya es suyo. Y bueno, que va a intentar aquí robar este otro. Y nada, movió ya los Blood Knights, ya lo comentamos aquí, para intentar la carga. Además una herida que hizo con la magia. Y bueno, creo que ya estaría todo. Bueno, al dragón que se te cayó la mano. Sí, sí, no hizo nada. No se hizo una herida o dos. Sí, y nada más. Y nada, pues vamos ahora con el turno 2, Ronda 2, turno 2 Showblight. Coméntanos aquí tu turno, Showblight. Bueno, pues aquí los Blood Knights cargaron, reventaron la unidad de línea, que era también la táctica. Bueno, a ver, sonó muy así, pero eran cuatro, cuatro portadores. No quedaban muchos. Manfred y la Great War gastaron un punto de mando para correr 6 y así robar ese punto, que lo quemamos. Sí, justo entraba uno al pisar, más Manfred, superaban. Y ahí se quedó la cosa de ese lado. En este lado los lobos consiguieron sobrevivir y están ahí empantanando a las moscas esas un poco más. Y aquí, pues, fue una mala jugada. Cargué con los Blood Knights y con el dragón. Decidí atacar primero con el dragón. Y al redesplegar, bueno, al apilar, se escapó y no pude meterle el daño de los Blood Knights. Pero bueno, mantenemos el punto, que es lo importante. Sí, creo que lo que pasó es el dragón, había cuatro moscas, el dragón mató una, a matar una, que además era la que estaba más cerca de los Blood Knights. Luego a pirar un 3 y nada, se quedaron por otro lado. Sí, y nada. Pues ahora, final de ronda 2, vamos a ronda 3. Iniciativa. Veamos ahora, pueden pasar muchas cosas. El objetivo quitamos, bueno, un 5 y un 3. Uy, no, me lo voy a pensar. Me lo pienso y luego ya diremos porque, a ver, a ver, que pasa muchas cosas aquí. Turno Nurgle. Bueno, aquí hice romper filas, o filas de 6, bueno, es que nunca, siempre lo digo mal. Bueno, es matar a la línea. Y nada, hice bukake, ya solo con las mortales a la carga, tuve mucha suerte. Hice, no sé, 12, 13, 14 mortales o algo así. Y nada, los eliminé y me quedé el objetivo, que no lo rompí, lo voy a guardar ahí. Aquí, cargué con el Señor de Aficiones y con Orkots. Cargué a Manfred y luego, después de haber cargado, apilé también con los dos. Entonces aquí intenté Orkots, la verdad es que bastante mal en las tiradas contra los Blood Knights. Cayó uno y una herida, la otra fue por enfermedad. Y luego, en el Señor de Aficiones, pegó a la Grey Ward, pero también los ataques importantes y bueno, pues nada. Pero bueno, bastante bien el turno. Completé la táctica. Y nada, tenemos ahora un objetivo cada uno, porque Manfred está ahí encima de ese objetivo. Intenta levantar, o sea, devolver algo más. Ah, bueno. Sí, pero vaya ahora. Ahora lo pienso. Ahora lo pienso. No faltaba allí. Bueno, hacemos el combate. Estaban ahí tan separados y ya nos acordábamos. Está en la esquina de los descalzos. Sí, lo hacemos ahora. Y nada, terminamos esto y tu turno. Turnos of Light. Turnos of Light. Carga ahí al mogollón, a sus héroes un poco toda desesperada. La táctica era matar a General. Le quedó una vida. Una heridita ahí. Una heridita. Y... Pues claro, tenía la obra feliz. Y aparte tenía más o menos a la defensa total. Entonces aguantó a la Greek Warp. Le entraron dos heridas, pero creo que no hubo una o así. Sí. Y después Manfred tampoco puedo mover. Sin intento y nada. Nada, los Lunais también hicieron muy poco daño ahí abajo. Creo que una herida o dos. Tenía, creo, dos y una. Sí, mucho. Porque Orhoth tenía escudo místico y aguantó. Y Orhoth tenía menos dos ataques. Entonces intenté dar la Manfred, pero bueno, aguantó ahí bastante. Y después quemé el punto, que me da dos puntitos extra. Sí, el objetivo que tenemos por aquí. El objetivo, correcto. Sí. Y no mucho más, la verdad. No me queda mucho que luchar ahí. Vamos a la ronda a cuatro, si ya nos queda poco. Yo sigo manteniendo que es el objetivo y bueno, vamos a ver ahora. A ver qué pasa. Iniciativa. Cuatro. No, sigue siendo suya. Sin las iniciativas. Bueno, la voy a coger y a ver cómo queda esto. Bueno, vamos con las conclusiones aquí de la partida. ¿Cómo las has visto? Bueno, que no hemos dicho. Hemos parado de aquí la partida. Realmente ya no había forma de remontar. Era, digamos, nueve, siete a favor de Nurgle. Y tuve la iniciativa. Entonces, ya, lo separo de ahí. Ese objetivo, que es el único que queda en mesa, simplemente con mantenerlo. Ahora podía invocar, ya tenía siete puntos de contagio. Invocaba tres moscas. Las metía en el objetivo. Es decir, ese objetivo es imposible que me lo quite. Cuatro puntos que voy a ganar por quemarlo en la última ronda. Y la táctica, simplemente el de correr. Estando en tu territorio con todo lo que tengo ahí. Las moscas que ya las moví. Correr y ya está la táctica. Tú tenías seis puntos fijos. Y yo tendría, como mucho, sacando las dos tácticas. Solo eran cuatro. No había forma de sacar ese objetivo nunca. El problema de este mapa es eso. Que los objetivos, partidas rondadas, que puedas quemar. Tenían que limitarlo como el otro mapa. No me acuerdo el nombre. Que solo puedes quemar uno por turno. Además tienes que estar a una pulgada del objetivo para quemarlo. Y es mucho más restrictivo. Y eso está muy bien para que no pase esto. En esta ronda, que modos dan así, tampoco quemamos demasiado. No. Al final sí que fue un poco ya... Pero porque no podías mantenerlos. Yo tenía pocas unidades, no podría mantenerlos. Entonces iba a quemarlo. Pero bueno, no... O sea, lo que puedas quemar más de un punto en el turno, eso sí que puede haber quedado una vuelta. Porque como empiezas así un poco mal, después solo te quedan tácticas de batalla para intentar remontar. Y fue un poco aquí. Ya en el general anterior también había esto. De que... Imagínate el otro mapa de conquistar. Antes eran dos turnos. Un doble turno, conquistas el otro objetivo, tenías el tuyo, ganaste la partida. Queda un poco así en plan... Y aquí también, en la primera ronda, que comentamos ahora fuera de cámara. Si al cargar hubiera... No sé, hubiera tenido mucha suerte y tal, y hubiera pegado, matado más. Si no te hubiera salido la carga de los Blood Knights, ese objetivo también lo tenía. Porque tenía cuatro moscas frente al dragón. Y ya estaba en el movimiento. Claro, te quemaba ese objetivo. El objetivo del medio, y me iba por el de la derecha, que también lo iba a quemar. Sí. Y claro, ya se acababa la partida, entonces... Por eso, deberían limitarlo más. Hmm... Después, en cuanto a la partida, pues... El primer turno, el quedarme trabado con la Grey War y con el dragón, no poder apilar y estar a tres... Fue ahí un poco bastante... Bastante duro. No le... No, no. Pero bien, y... Y nada, el dragón, la putada, es que no pude sacarlo de ahí. Al final, las moscas aguantan muchísimo, son mucho heridas... Eh... Eh... Son bastante duras, se parecen un... Menos duras de lo que son, pero... Es muy difícil bajarlas. Además, en unidades de 4, son... Muy complicadas. Son muchas heridas. Es decir, cada unidad de 4 son 32 heridas. 32 heridas salvando a 4, que normalmente vas a dar el punto de mando para salvar a 3... Y... Y luego, el salvaguarda de 5. Sí. Se cura una herida en su turno. Y luego, al cargar... Bueno, al cargar, nunca hice tantas mortales como hoy. Nunca llevé tantas moscas mortales. Pero lo que... Bueno, no sé... Hubo 3 moscas a los Blood Knights fuera. Sí. Al Blood Knights cargaron 8 mortales. 3 moscas... Y luego las otras nos hicieron 6 o algo así. Y... O sea... Volaron. Sí. Además, es que son bastante móviles. Lo de... Que vuelen. Después a la pilar. Y así te da unas... Unas buenas... Ventajas. Que en este caso, cuando quitaste la carga esa de los Blood Knights, yo creo que ahí también pudo haber un poco de partida. Esa carga que activé en el orden correcto. Sí. No hubieran muerto. Seguramente, tú hubieras bajado, posiblemente, un par de ellos. Me pegabas con los 5. Después de haber cargado. Por un punto de mando, los ponías a dos estreses. Y... Bueno, no sé dónde estaba Manfred. A lo mejor Manfred incluso se podía... No estaba. Sí. Bueno, no sé. No me acuerdo. No sé. A lo mejor interesaba incluso teleportarse para estar allí. Darle más un impacto a herir y reventar moscas. Entonces, no te hubiera matado al general. Y bueno, aparte hubieras... Liberado el dragón. Que no es la clave. Sí. No cargar con un dragón es... Es tirar muchos puntos. Es casi un cuarto de la lista. Sí, sí. Y realmente, bueno, se te cayó la mano también uno de las tiradas. De ahí al matar, eran muchas heridas. Aunque fuera buena, no iba a destrabarse así, eh. Pues bueno, es lo típico de que, bueno, mato una mosca. Pues mira, es una mosca menos que me está pegando. Sobre todo la enfermedad. Sí. Claro, es que contra ejércitos que no tienen disparo. Es decir, los que tienen disparo pueden vivir un poco de disparo y no entro en combate. O entro en lo mínimo. Pero Soul Blight necesita entrar en combate, eh. También. Hoy no tuviste mucha suerte también a la hora de revivir miniaturas. No. Unidades. Solo volvió la Grey War. Sí. No hubo mucho más. Claro, los lobos fueron tarde. Pero bueno, aunque sea cinco esqueletos, dos esqueletos de allí. Simplemente para molestar, para meter objetivos, así. Claro. No, el partido estuvo bien, la verdad. Los dos ataques aquí. Aquí, eh. Ese hechizo hundió también. Sí, sí, hundió. Porque si no... Realmente tiene un poco igual, en el sentido de que con él le pegué a Manfred para intentar degradarlo. Pero realmente, bueno. Aguantó bien, en general. O sea, aguantó bien. De general, aguantó. El señor de las aflicciones, con ese más dos a salvar, salvando a tres. Sí, sí. Las niñas es que salvan a tres. Con más dos a salvar, es que es una borrada. Aguantó todo lo de a Grey War y todo lo de Manfred. Y creo que fueron dos heridas. Tres. Tres. Estaba cuatro y creo que quedó más siete. Algo así. Sí. El aguante que da es brutal. Si no es a mortales, si ejércitos no tienen mortales para conseguir bajarlo, no hay manera. Y bueno, también, quizás un poco counter la lista esta, en el sentido de que jugaste los Blood Knights. Los Blood Knights son la parte élite y lo que más quieren es... O sea, lo que menos quieren son enfrentarse ejércitos de mortales. Sí. Y bueno, estuvieron comiendo mortales por todos lados. No, así estuvo bien. Además, yo qué sé, Manfred aguantó lo suyo también. Estuvo haciendo ahí... O sea, lo de correr con a Grey War, ese punto ahí fue un poco también a la desesperada. Pero bueno, robaron punto ahí. Hubo jugadas también interesantes. Y los Blood Knights, pues me quedan ganas de seguir probándolos bien, tío, la verdad. Pero bueno... Si ustedes son buenos, pero claro. Lo de no poder levantar miniaturas, eso duele muchísimo. Es una pena que los Black Knights... A mí me gustaría que los Black Knights realmente... Se supone que son tumularios a caballo. En vez de bajar los puntos a 100 puntos, ponle... No sé, 150 puntos. Pero que puedan revivirlos, que tengan unos ataques un poco decentes. Pero... nada. Nada, pues otra cosa. Que al final tú llevabas unidades tan tochas, con tantas seguidas, que yo... Iba sin insufación. Porque al final llevé Castellite, pero no me pude bajar ninguna unidad tuya. Con lo cual no pude en algún momento llevar el buffo de insufación. O sea, entonces es como si fuera sin habilidades por esa parte. Y ahí quizás se hubiera llevado el Rowsing Commander, que es muy habitual. Para aunque sea, dices, pues una vez por batalla, doy el más uno al daño y más una herida... Bueno, sí, más uno al daño y más una herida, a 12 pulgadas completamente. Y por ejemplo, se hubieras dado al dragón y se hubieras dado también a los Blue Knights. Una forma de buffo. Aunque es una vez por partida, pero dices, bueno... Si me sale, consigo matar... Y el buffo, pues mira, me lo gano también, ¿no? Nada, yo desaproveché mucho también. Ralu Carrera al final no pude utilizar sobrieta de mando, que le da un ataque en área... O sea, quedé un poco ahí... Lleado en el momento en que te tiraste tan pa'lante, me achicaste tanto el espacio, que yo después ya no fui capaz de salir de ahí. No ganaste iniciativas. Bueno, eso ya. Claro, si has tenido alguna iniciativa, la cosa cambia. Pero al ser de turnos alternos todos, realmente no... No elegí las cargas yo. Apenas pude elegir cargas. Sí. Y la primera, que te interesaba mucho en ronda 1 para estar cerca, o por lo menos tener la iniciativa ronda 2, y claro, con ese menos 1 a cargar... Y la suerte que tuviste... Que sacó un 11. Sí. Necesitaban un 10 para cargar. Si no, tampoco cargaban. Voy a repetir. Y claro, por culpa de repetir esa, no pudiste repetir la de... La de Ralu, que estaba a 6 pulgadas. O sea, si estaba a 5, y sacó un 5. Si no, necesitaba un 6. Pero si... Bueno, interesante. Si, quería probar lista de moscas y bueno... Si, si, son duras. Son duras y meten. Pues la saturación que tienen es muy buena. Si. Algo más que queráis así comentar? Bueno, pues nada. Pues tengamos la partida aquí, eh. Buena... Buena partida, un placer, si. Bueno, esperamos que os haya gustado la partida, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!